Hoy funes tu vida junto a la mía, hoy siento hoy tu amor Las flores del campo son prueba de tu presencia mi señor Estrellas y cielos te alaban por lo que está debajo del sol Formaste al hombre y lo revistes de fuerza mi señor Yo solo sé que tengo una vida aquí, yo solo sé que la tengo que vivir en ti Ahora tu me has dado un corazón aquí, me has revelado tu espíritu en mi Un hijo admirable estoy ante ti, no hay nada imperfecto dentro de mí Quiero ser docilante de ti mi gran señor, tomar mi puesto donde tú me asignas Oh, 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 quiero ser docila tu voz Justo, un perfecto, quiero ser un instrumento de tu amor Entrega tu gloria que es bella a tu pueblo mi señor Tu fama y tu amor ha llegado a los fines, oh mi Dios Dejaste recuerdos hermosos muy dentro de mi corazón Yo solo sé que tengo una vida aquí, yo solo sé que la tengo que vivir en ti Ahora tu me has dado un corazón aquí, me has revelado tu espíritu en mi Un hijo admirable soy ante ti, no hay nada imperfecto dentro de mí Quiero ser docilante de ti mi gran señor, tomar mi puesto donde tú me asignas Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video